Aunque yo esté en el valle de la muerte, tu amor me quita todo el temor Y si yo no estoy en el cielo, en la tempestad, no dudaré porque estás aquí Y no temer, pues mi Dios conmigo está, y sin Dios conmigo está De quien temer, de quien temer No, no, no me soltarás en la cama o en la tormenta No, no, no me soltarás en lo alto o en lo malo No, no, no me soltarás, Dios, tú nunca me dejarás Cuidado con la luz que se acerca, el que busca de ti No, no, no me soltarás en lo alto o 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 en lo Él está, y sigues conmigo, Él está, de quien te mere, de quien te mere, no, no, no me saltarás de la cama, la tormenta, no, no, no me saltarás de la cama. De lo alto, de lo alto, no, no, no me saltarás, Dios nunca me dejará. No, no, no me saltarás de la cama, la tormenta, no, no, no me saltarás de lo alto, de lo alto, no, no, no me saltarás, Dios nunca me dejará. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti, y terminarán los problemas y mientras llega el fin. Voy a llamarte, voy a adorarte, Dios. No, no, no me saltarás de la cama, la tormenta, no, no, no me saltarás de la cama, la tormenta, no, no, no me saltarás, en lo alto, en lo bajo. No, 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 no me saltarás de la cama, la tormenta, no, no me saltarás de la cama, la tormenta, no, no, no me saltarás de lo alto, en lo bajo. No, 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 no me saltarás de la cama, la tormenta, no, no, no me saltarás de la cama, la tormenta, no, no, no me saltarás de la cama, la tormenta, no, no me saltarás de la cama, la tormenta, no, no me saltarás de lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás, Dios nunca me dejarás No, no, no me soltarás en la cama o en la tormenta No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo No, no, no me soltarás, Dios nunca me dejarás Me ha prometido siempre estar en medio nuestro Adoramos, Señor